¡Suscríbete al canal! Y hacía falta reaccionar a un 10 cosas, pero estas no son 10 cosas que no sabías, sino que son 10 cosas que no debes hacer en otros países. Yo estuve pensando y dije, ok, sería bueno volver a reaccionar a un top 10, un 10 de estas cosas. Y bueno, aquí lo tenemos, así que si me quieren acompañar, quédate en este video, no te olvides de suscribirte y vamos a darle. Vamos a ver el video, a reaccionar más bien. ¡Suscríbete al canal! Creo que sí, 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 sí. Si te pongo a este otro, automáticamente sabes que dice no. Pues si algún día viajas a la India, tendrás que memorizar este otro gesto. Aunque parece que la persona está diciendo que no, este significa todo lo contrario. Quiere decir que estás de acuerdo, aunque es mucho más complejo que eso. Ok, yo creo que después de tanto hacer esto, si vivo en la India, creo que quedaría trabado. No, pero es que, o sea, está muy interesante esto que, así para decir que sí. En la posición de las cejas, el significado cambia un poco. Si bajas las cejas y mueves la cabeza lentamente... Eso lo he visto en varias películas de que hacen así. Así no lo he visto, pero sí, sí, en películas indias. Significa que estás de acuerdo, pero no estás del todo seguro. Entre más rápido muevas la cabeza y levantes las cejas, más de acuerdo estarás. Eso no es todo. Si lo combinas con alguno de estos otros gestos, puede significar apreciación o sarcasmo. Egipto es conocido por sus antiguas tradiciones. Y aunque es verdad que ya no son tan extremas como en el pasado, es difícil creer que algunas se sigan practicando. Si vas de visita por Egipto, procura no usar tu mano izquierda para agarrar cosas. En esta cultura, la mano izquierda es comúnmente asociada con el diablo, por lo que las personas solo recibirán y entregarán cosas con la mano derecha. Ya que al hacerlo con la izquierda es de mala suerte. ¿Y si una persona es zurda? Esa es mi duda, ¿eh? Sería bueno que... Si alguien sabe, o sea, no sé, pero... Se me hace como que extraño, ¿eh? Tailandia es otro país con costumbres realmente arraigadas. Tailandia. Aunque aquí usan cubiertos como la gran parte del mundo, ellos los utilizan de forma distinta. Tú y yo juntamos la comida con el tenedor para después llevarla a nuestra boca. Ellos jamás llevan el tenedor a su boca. Para ellos este cubierto solo sirve para juntar la comida y ponerla sobre la cuchara, la cual sí llevan a la boca. Otra cosa que jamás debes hacer es señalar o tocar a alguien con los pies. En este país es común que la gente ande descalza por la calle, por lo que los pies son considerados como una parte sucia y corriente. Si dices esto, insultarás a muchas personas. No importa si tus pies están limpios o no. Alagran. Algo así está a mi pie ahora, ¿eh? No, 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 pero... Interesante, ¿eh? Interesante. Si mientras visitas Suiza quieres regalarle flores a alguien, deberás cerciorarte que el número de flores sea impar, ya que solo se dan ramos de flores con números pares en los funerales. Recuerda, impar, amor o amistad. Par, luto y funerales. Tampoco regales cuchillos ni objetos puntiagudos. Hacer esto en su cultura significa que deseas terminar con la amistad. Pero, o sea... Está video, o sea, en una boda, pero... Sigamos, sigamos. Cada país tiene su propia forma de saludar. Algunos se estrechan la mano, otros se abrazan, y algunos otros nos damos un beso en la mejilla. En Japón es... En Japón esto no es muy común que digamos. No, 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 no es común. La cultura japonesa es seria y fría en comparación a la de los países... Exacto, exacto. O sea, he estado viendo varios videos que... En TikTok y en YouTube, donde van en un tren y los japoneses... Callados, callados, que yo creo que ni una mosca se escucha. Callados totalmente y es como... Ok, son muy reservados, muy fríos y muy... O sea, no son de estos como que gritan tanto. Como en Latinoamérica, que aquí acostumbramos a gritar, por favor. Y bueno, es que sí, es verdad, pero en Japón he visto eso y la verdad es... Es su cultura, ¿no? Y nosotros con nuestra cultura. Si planeas visitar Japón próximamente, deberás tener en mente que ellos no se tocan a la hora de saludarse, sino que hacen una reverencia. Ah, sí. Al igual que el movimiento de cabeza hindú, la inclinación de la reverencia se usa para distintas circunstancias. Para un saludo casual, basta con una reverencia de 15 grados o un movimiento de cabeza. A la hora de tratar con clientes o mostrar agradecimiento, se hace una inclinación aproximadamente de 30 grados. Para mostrar un profundo agradecimiento o al pedir una disculpa, se hace una reverencia de 45 grados. Este es el que he visto, el último, el de 45 grados. Ellos evitan el contacto a toda costa. En Japón también es de muy mal gusto reírse escandalosamente. Como lo acabo de hacer, reírme escandalosamente. ...serás criticado y comparado con un caballo. En Israel, la semana de trabajo comienza el domingo en vez del lunes. Ten esto en mente al planear tu visita. El Shabbat es el día de descanso judío y el séptimo día de la semana. Se celebra todos los viernes al atardecer y culmina el sábado por la noche. Durante este día santo, los judíos se abstienen de trabajar. Pero a partir del domingo por la mañana, la gente vuelve a la escuela y el trabajo. La semana laboral es de domingo a jueves, siendo los viernes y los sábados los días de descanso. Comúnmente usamos este gesto para llamar a alguien. Pero no en todos lados significa lo mismo. Nunca he hecho eso como... Si en Filipinas lo mejor será que no trates de decir... Sino que vení, vení, vení para acá. Vení, vení. No es como que... Vení. O vení, por favor, eh. Sirlanca. Es considerado irrespetuoso en países asiáticos. Ya que en la cultura budista, presente en países como Tailandia, Laos y Sirlanca, esta parte del cuerpo es considerada sagrada. En estos países tampoco es recomendado hacer halagos hacia los bebés o niños pequeños. Para ellos, esta clase de frases demuestran demasiado interés por el niño. Y puede malinterpretarse al creer que se los quieres quitar o robar. En Nueva Zelanda, se considera increíblemente ofensivo tocar el claxon. Solamente debes hacerlo si pretendes insultar a la otra persona. Aquí en México, si deseamos insultar a alguien, tocamos esta melodía. Y bueno, hasta aquí quedaría el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho la reacción. Gracias por acompañarme hasta este minuto, como minuto 6, minuto 5 de esta reacción de este video que tuvimos el día de hoy. No les prometo que voy a subir video la próxima semana, pero siempre estará ahí atento a grabar y a editar para subirlo lo más pronto posible a este canal. Así que espero les haya gustado mucho, muchísimas gracias. Deja tu like, coméntalo, compártelo. Y si te gustó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe notificación cuando yo suba algún nuevo video. Y nos vemos en la próxima.